Chessit, Cuando el amor duele, de Carlos Cuartemoc Sánchez, capítulo 20. Ustedes no niegan la cruz de su parroquia. Una noche alguien llamó a la puerta de mi casa. Encendí la luz. Tras las rejas de la calle estaba un espectro de mí misma. Joaquín me alcanzó y murmuró, ¿Qué rayos? Era Justina, mi prima. Junto a ella había dos enormes maletas floreadas. Salí y le abrí. Brincó de alegría al verme como el viajero del desierto que se descubre parado frente a una oasis. ¿Qué haces aquí, Tina? ¿Cómo diste con nuestra casa? Quiso explicarme todo con rapidez. Su lengua se enredó entre los dientes. No hablaba español. Lloró de alegría y entendimos de inmediato el porqué. Acababa de atravesar el Atlántico en un vuelo demorado del que nadie tenía conocimiento. Y persiguió en taxi la dirección que le anotó en una servilleta. Lorena. ¿Por qué no nos avisaste que vendrías? Pregunta en inglés. Sí, lo hice. Mandé un telegrama. Escapé. Voy allá. Llegó semana entrante. No lo recibimos. Muy mal. Sí, caray, mira. ¿Recuerdas a tu primo Joaquín? Hacía años que no se veían. Ella saltó y le abrazó. Mi hermano sonrió sin poder ocultar su asombro. Dijo en español. Ustedes no niegan la cruz de su parroquia. Tina movió la cabeza sin comprender. Le expliqué. Dice que nos parecemos mucho. Ah. ¿Escapaste de tu casa? Pregunté pensando en el sobre que me dio en el aeropuerto. Ella respondió con otra pregunta. ¿Le enseñaste la foto a mis tíos? No. Muy mal, primita. Muy mal. Esos estiramientos musculares movió la cabeza de un lado a otro como si quisiera desentumirse el cuello. Te di la foto para que ellos hicieran algo. Para que me mandaran dinero y me ayudaran a venir. Pero pasaron los meses y no supe nada de ti. Ni de la ayuda que te estaba pidiendo. Perdóname, Tina. Mira, por aquí las cosas han estado mal. Desde que llegué de Europa estallaron los problemas en la familia. Mis papás ni siquiera están. Ya te contaré. Por eso no pude hablarles de ti ni enseñarles tus fotos ni tu nota pidiendo auxilio. Ya, ya. Olvídalo. Siéntate, por favor. Te ofrezco algo de comer. Debes de venir muy cansada. Tina prefirió explorar la casa a grandes zancadas. Vine aquí a aprender el idioma español y a trabajar, dijo mientras saltaba de un lado a otro. Apenas logré conseguir dinero para mi pasaje. No tengo boleto de regreso. Comenzó a hacer sentadillas y a castañetear los dedos. Pronto hablaré español y tendré dinero. A eso vine. ¿En qué piensas trabajar? En lo que sea. Soy artista. Sé cantar, mezclar música en dos tornamesas y preparar bebidas. Levantó ambas manos abriendo y cerrando los puños. Me asombró su energía incongruente. Me gustan las fiestas. Se hacen muchas cosas, pero necesito ayuda para encontrar una escuela de español y un empleo. Hablaba sin parar. Se carcajeaba todo por mom, por bromas que ella misma inventaba y cortaba sus comedias en rarísimas pausas dejándose caer en cualquier parte. Luego sacudía los hombros, se ponía de pie de nuevo y seguía su perorata, retomando el hilo del monólogo, inconcluso con asombrosa exactitud. De acuerdo, prima. Mañana comenzaremos a buscar algo para ti. Por lo pronto descansa. Caray, ¿por qué te mueves tanto? ¿No puedes estarte quieta? Tengo ganas de bailar. Sin música, sola. Salgamos a algún lado. Otro día. Tenía una mirada perdida como si te traspasara. Cuando entró a mi cuarto y se tiró sobre la cama, tuve la sensación de que con ella entraba una legión invisible de fantasmas. La primera noche dormimos juntas. Mejor dicho, intentamos dormir. Su hiperactividad, al principio curiosa y atractiva, nos tuvo a Joaquín y a mí expectantes con una sonrisa de desconcierto en el rostro. Después se volvió un fastidio. Si su estado de vigilia era tormentoso, su sueño lo era más. Resoplaba, daba patadas como si abrigase el dique defensivo de un soldado en plena guerra. Giraba, se destapaba porque tenía calor y a los cinco minutos se tapaba porque tenía frío. Acabé yéndome al sillón de la sala. Tres noches consecutivas intenté dormir con mi prima. No lo logré. Entonces le pedí, por favor, que se fuera al sillón de la sala. No quiso. Me dio un discurso sobre las reglas básicas de hospitalidad y los pormenores de una enfermedad degenerativa que le aquejaba en la espalda y le impedía recostarse en lugares inapropiados. Eso sí, como mis padres no estaban, se ofreció a probar la recámara principal. No lo permití. Fui yo el quien terminé instalándome en el cuarto de mis papás. Tina pareció un remolino. Como era común que a nuestras familiares les faltara algún tornillo cerebral, no nos pasó por la cabeza la posibilidad de que Tina pudiera estar drogándose. Quisimos ayudarla. Visitamos con ella la Escuela de Idiomas de Atlatán. Y aunque no conseguimos inscribirla en ningún curso de español, pudimos insertarla en un programa universitario de cuidados forestales para recuperar el bosque de Naucalpán. Ahí por lo menos conviviría con estudiantes ecologistas y estaría entretenida. Ella lo aceptó, con la condición de que siguiéramos ayudándole ahora a conseguir empleo. Necesitaba dinero y se aburría mucho por las noches. Insistía en que sabía mezclar música y preparar bebidas. Sus aspiraciones laborales apuntaban a bares o centros nocturnos, algo con lo que ni Joaquín ni yo estábamos familiarizados. Una tarde le dije, acumulas mucha ansiedad, pareces un volcán en erupción, continua, como los de Hawaii, se carcajeó, exacto. Mira Tina, en los momentos críticos debemos acordarnos de respirar despacio. La respiración es nuestra mejor aliada, pero no sabemos hacerlo, me lo dijo una maestra. Por eso busqué en el periódico algún lugar donde enseñen a respirar y lo encontré, es una academia de yoga. Llamé para pedir informes, me invitaron a tomar una clase gratuita. El jueves tengo cita, ¿quieres acompañarme? Claro, pero que sea tarde, por la mañana sembraremos eucaliptos en Atlatán. Capítulo 21 Bienvenidos al Biz Club. El siguiente jueves fui con mi prima a la plaza comercial donde se encontraba la academia de yoga. Tenía un letrero volumétrico en el símbolo del yinjak y las palabras Biz Club en dorado. Tocamos un timbre. Alguien nos preguntó por el interfono que se nos ofrecía. Me pareció extraño y semejante hermetismo en medio de tantos locales comerciales. Después de identificarnos, nos abrió la puerta una joven descalza vestida con bata morada. Pasen, tomen asiento. La clase muestra está por comenzar, pero antes necesito que me den algunos datos. Nos alargó una tabla para escribir. Llenamos los formatos. Dos hombres salieron de una oficina caminando rumbo a la que parecía ser la sala de sesiones. Nos miraron y se detuvieron a saludar. El más alto, como de 35 años, iba vestido de gris, con una camisa satinada brillante y un enorme reloj de oro que discordaba con la filosofía de desapego oriental. El otro era un joven de mi edad cuyo rostro me pareció familiar. Bienvenidas al Biz Club, dijo el alto de camisa brillante, que agradable tener a dos hermanas tan bellas de visita. —¡Somos primas! —aclaré. Ella viene del extranjero y no habla español. —Genial. Así podré platicar mi inglés. Comenzó a charlar con Tina, construyendo frases elementales y usando un acento autóctono rasposo. A Tina no le molestó, se puso de pie y siguió la plática. —Yo te conozco. —crelé al otro joven. —Ibas a mi escuela. —Sí —me dijo. —Yo también te conozco. —Tú eres Chessy. —¿Quién te dijo que me llamó así? —José Carlos era mi amigo. Solo hablaba de ti día y noche. ¿Cómo está él? Hace casi un año que no lo veo. —No sé. Yo tampoco lo frecuento. O sea que el pobre no pudo conquistarte. Negué con la cabeza. —Tal vez encuentres lo que necesitas. Completó soltando un improperio dramatical. —Habemos muchos hombres guapos. —No vine a buscar hombres. —Es cierto. Perdón. Vienes a las clases de yoga. —Por favor, sígueme. —Tina se quedó platicando con el sujeto de camisa satinada. Mi excompañero escolar me guió a la sala de sesiones para dejarme con la maestra. —Por si no lo recuerdas, mi nombre es Mario Ambrosio. —Me tendió la mano. —En el Biz Club tenemos muchos servicios interesantes. Cuando quieras, platicamos de ello. —Tina nunca entró a la clase. Se quedó afuera con el sujeto, que después me enteré era el dueño del negocio. Cuando me aliaba en medio de los ejercicios, tratando de poner la mente en blanco, me sobrevino un pensamiento espeluznante. Recordé quién era Mario Ambrosio. Ariadna lo mencionó varias veces. Perdí toda serenidad. —Él era el chico que vendía pornografía, el que me había invitado a José Carlos a subirme a un auto para promover materiales ilegales, y después fue reportado como extraviado. —Tranquilízate, serénate, me dijo la instructora al detectar mi distracción. —Controla tu mente. Me puse de pie. —Lo siento, no puedo. En la sala de espera ya no había nadie, solo la chica de la bata floreada que nos recibió. —¿Dónde está mi prima? Le pregunté. Salí con el patrón. Creo que iban a tomar un café. Sin pedirle permiso, caminé a la oficina. Mario Ambrosio estaba sentado frente a un escritorio. —Ya sé quién eres, le dije. Cuando te perdiste, ocasionaste una histeria colectiva en la escuela. La policía estuvo buscándote durante meses. Juntó ambas manos y echó el respaldo del sillón hacia atrás. —Nunca me perdí, solo estuve viajando. Por un tiempo. —No regresaste a la escuela. —Mi trabajo es muy exigente. —Me imagino. Así dio cuenta que yo ya sabía quién era y qué hacía. Me miró de frente. Yo no había en su gesto ni galanteo ni temor. Por el contrario, había un desafío cínico, como el del ladrón descubierto infragante y que se retira despacio apuntando con la pistola. —No te atrevas a hacerle algo a mi prima, le dije. Salí con mucha prisa. Busqué a Justina por toda la plaza comercial. No la encontré. Esa noche regresó tarde a casa. Yo ya estaba dormida. Una lejana retahila de timbrazos se fue haciendo más cercana en mi conciencia hasta que volví a la realidad. Miré el reloj. Eran las dos de la mañana. Joaquín se había encerrado a piedra y lodo. Salí al garaje. No fue si no. ¿Y qué fe voy a hacer? Aquí solo brindamos felicidad. Hasta que recibí el rostro de la madrugada cuando comencé a espabilarme. Me asombré ver a mi prima Tina abrazada al cuello de aquel hombre, rimbombante de camisa brillantada y reloj ostentoso, dueño del Bliss Club. Ambos estaban borrachos. —Goodbye, Tina, trastabilló. El sujeto sonrió y levantó una palma mirándome a mí. Ayudé a Justina a entrar, tomándole del brazo para que no se cayera. Quise entablar conversación con ella. Le pregunté si estaba bien, pero no podía hablar ni caminar. A duras penas llegamos a mi recámara. Se desplomó vestida en la cama. Entonces traté de reconvenirla. —Vaya, dijo él con esa afonación característica de la abrieta. Hasta que nos abres la puerta, ya nos íbamos. —Yo necesito una copia de las llaves. —Barulio Tina, las quiero mañana mismo. —Adiós, amor. El hombre la tomó por la cintura. Me la pasé de pelos contigo. —¿Vas a contratarme en tu bar? —No, tú vas a ser la dueña de ese bar. Rieron. Se despidieron con un beso en la boca, largo y asqueroso. El hombre sostuvo a mi prima, poniéndole una mano en la nalga. —Estás loca, Tina. Apenas hoy conociste a ese hombre y ya te andas besando con él. Mira nada más cómo te has puesto. —Viné a México a divertirme. —Pero hazlo con inteligencia. Escapaste de tu casa porque sufrías maltrato físico. Tu papá no sé quién te golpeaba. Debiste cuidarte para que no vayas a caer en manos de otro maltratador. Comenzó a carguejarse. Apenas pudo decir. —A mí nadie me golpeaba. Al que me pongo una mano encima lo mato. —¿Y la foto que me diste en el aeropuerto? —Es falsa. —¿Cómo? —Es un fotomontaje. La miré desconcertada. —¿Qué clase de persona era? —Abrazó la almohada y me dio la espalda. —Abrazó la almohada y me dio la espalda.